Vamos a asumir la Cava. Lo voy a decir en público lo que le dije en privado a la Cava y a Marco Torre. Y le dije al ministro José Paredes, general Paredes, al ministro Hipólito. Atención ministro Paredes, atención ministro Hipólito. Fíjense ustedes. Yo hablé con ellos el viernes. Porque los dos, Marco Torre y Draculín, asistieron al acto del centenario de la aviación militar bolivariana. Y yo les dije, quiero que preparemos un plan. Y cuenten ustedes con los materiales, la logística y los recursos, señora vicepresidenta. Para terminar completamente en el año 2021. En el año de Carabobo, terminar completamente todo el tren que une a Carabobo, a Aragua con Miranda. Las obras quedaron ahí inconclusas, paralizadas. Esas obras las estaban haciendo unas empresas internacionales. Y se fueron. Y nos dejaron las obras inconclusas. Esas obras tenemos que terminarlas. Tenemos que terminarlas. En una poderosa unión con la empresa privada. En una poderosa unión de las gobernaciones de Carabobo, a Aragua, Miranda. En una poderosa unión con el ministro Paredes, el ministro Hipólito. Yo encargué al ministro de la Presidencia, Jorge Márquez, de coordinar una reunión inmediatamente después del 6 de diciembre. Donde yo quiero participar en la segunda parte de esa reunión. Para ver el plan de culminación de las obras del tren. Este tren es el tren de Chávez. Nos quedó pendiente la Cava. ¿Qué me puedes decir la Cava? ¿Qué me puedes decir la Cava?